Despacito Despacito, por favor, suavemente, como prisa, dame amor, sin apuro, ven a mi, andate, andate, sentir que nace así. Tus caricias, avidez, terciopelo en la noche, calidez. Me complaces, sabes bien, andate, andate, sin prisa, tú también. Soy tu vida, tu canción, toda tuya sé que soy sin condición. Soy tu canto, tu placer, andate, andate, despacio en tu querer. Andate, andate, hay tanto que perder. Cuando miras, hay por ti, sensaciones que estremecen todo en mí. En silencio, amame, andate, andate, un sueño viveré. Soy tu vida, tu canción, toda tuya sé que soy sin condición. Soy tu canto, soy tu canto, tu placer, andate, 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 despacio en tu querer. Andate, andate, hay tanto que perder. Soy tu canto, tu placer, andate, andate, despacio en tu querer. Andate, 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 ay tanto que perder. Amén Amén